Eres tú pa' mí Agüita de manantial Donde bajan a ver Y a bañarse en el canal Las penas y los gorriones sedientos Todo un vuelo en busca de tu aliento Viajando a contraviento Dejando el frío atrás Eres tú pa' mí Razón de mi despertar Un canto a la libertad